Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale, a un vídeo de Noticias Royale y es que ya tenemos imágenes de los bárbaros evolucionados ya sabéis que vamos a tener varias tropas, concretamente 4, que se podrán evolucionar en la próxima actualización que llegará el 19 de junio serán la lanzafuegos, el noble, los larrys y los bárbaros y ya tenemos un teaser donde nos los muestran ¿Cómo son? Vamos a analizarlos, vamos a verlos y cómo va a ser este cambio, esta evolución también recordaros que vendrá también el nivel élite, nivel 15, que se va a llamar élite pero llegará ese nivel 15 y evidentemente deciros que os voy a hacer un pequeño repasito de todo lo que sabemos porque no tiene nada que ver el nivel élite con la evolución de cartas no lo confundáis chicos, no tiene nada que ver el nivel élite es aparte para evolucionar todas las cartas del juego las 109 y la evolución de cartas las irán metiendo poquito a poquito ahora tenemos 4 cartas que son todas comunes y después iremos tendiendo más lotes de cartas para poder evolucionar y no tendrán que estar a nivel élite podrán estar a cualquier nivel y las podrás evolucionar previsiblemente con elixir oscuro o algo, unas runas oscuras o cualquier cosita para poder evolucionar esas cartas pero que sepáis que tengáis en cuenta que tenéis que separar separar la evolución de las cartas del nivel élite, del nivel 15 no tiene nada que ver y evidentemente pues que va a venir muchas más cosas va a venir el cambio de la pestaña de eventos va a venir cambios en el juego esperemos que venga ese nuevo campeón que nos ha adelantado Clash Royale en la arena del camino de leyendas que está ahí oculto, tapado con una sábana esperemos que venga ese nuevo campeón y con él alguna carta más porque ya nos han dicho que va a ser una actualización gigante una actualización enorme y esperemos que no nos decepcionen y esto haga subir, crecer otra vez a Clash Royale ahora vamos a ver la primera carta evolucionada los bárbaros ya sabéis que va a ser como si fuera un máster del universo ahí mostrando todo su poder con la espada un fabuloso poder secreto se encuentra en mis manos cuando desenvaino mi espada mágica y grito por el poder de Grayskull yo tengo el poder vamos a ver ese teaser que nos han mostrado porque parece genial aquí lo tenemos podemos ver como es la carta, la orla y ahí los bárbaros cayendo y golpeando a ese gigante esqueleto vamos a verlo un poquito más lento para que el podáis apreciar mejor como veis los bárbaros son los 5 bárbaros todos ellos ahí con su nueva skin muy importante chicos con su nueva skin y vamos a verlos más detenidamente más cerca ¿vale chicos? como podéis ver ahí ahí los tenemos los 5 bárbaros a nivel 11 nivel 11 por eso os estaba comentando antes que no tienen que estar a nivel 15 a nivel élite podéis evolucionar cartas mucho antes esto viene muy bien para no tener que maxear todas vuestras cartas y poder tener cartas evolucionadas como veis ahí se mueven todos a la vez ahí tienen sus espadas ahí tienen su atuendo su nueva falda su nuevo colorido ese color que tienen ahí como color violeta ahí lo tenéis ese color malvita y evidentemente su nueva skin chicos su nueva skin como podéis apreciar esa diadema en la cabeza ¿vale? esa falda ese peto que tienen ahí en el medio como si fuera un parte de una armadura y está genial creo que esta evolución espera es lo esperado por mis expectativas que cambie totalmente la tropa no tenga nada que ver con la tropa anterior incluso tienen melena chicos antes no tenían melena y ahora tienen melena deciros que estas cartas evolucionadas evidente tendrán habilidades y esas habilidades no sabremos todavía no sabemos cómo las podremos activar si se podrán activar como los campeones o será una habilidad que se cargará y la utilizará directamente pasivamente o sea que ellos cuando tengan cargada digamos su habilidad que han estado golpeando muchas veces o ha pasado un tiempo prudencial ya la puedan usar y se utilice automáticamente estas habilidades podrían ser poder pasar el río congelar golpear más fuerte tener furia que tengan más vida o sea que se curen que golpeen mucha más potencia con fuego y todo ese tipo de habilidades con lo cual estaría totalmente genial y para poder subir vuestras cartas a nivel elite nivel máximo 15 y evolucionar también las demás cartas tendréis necesitaréis oro con lo cual aprovechar el slash royal para poder subir todas vuestras cartas a un 50% de coste menos de oro habéis visto en el teaser que las cartas de evolucionadas están a nivel 11 posiblemente no tengan que estar a nivel 14 o nivel elite nivel 15 pero si puede haber un mínimo de nivel por ejemplo nivel 11 para poderlas evolucionar con lo cual necesitaréis oro para subir esas cartas todas las cartas que podáis a nivel 11 para poderlas evolucionar y poderlas probar y usar recuerdo también que se podrán cambiar los comodines y demás objetos mágicos por comodines de elite ya nos lo dijo Max puso si será posible convertir objetos mágicos en comodines de elite más información pronto bien nos darán una información de cómo será ese cambio esa conversión de nuestros objetos mágicos a comodines de elite y veremos si nos es rentable o no evidentemente será mejor cambiar los comodines normales los comunes especiales y épicos y los libros evidentemente no pero veremos cómo es ese cambio para poder subir a nivel elite mejor más rápido nuestras cartas aparte de obtenerlas en cofres ya sabéis que se reciben con esas cartas repetidas que nos den en vez de transformarse en oro nos las darán en comodines de elite y en unos 10 días pues ya tendremos la tv royal porque como nos ha dicho Drew la empezaron a grabar el viernes pasado con lo cual ya debería de estar grabada pero lleva unos días de producción y edición más o menos suelen llevar 10 días así que en 10 días tendremos ya disponible la tv royal donde nos explicarán todo pero hasta entonces nos irán dando sneak peeks mostrándonos cositas de la actualización pequeños detalles y tendrán cosas guardadas especiales porque han dicho que esto no es todo evidentemente será muchas más cosas y más grande la actualización y para terminar os recuerdo que ayer Supercell lanzó un nuevo juego llamado Flood Rush y está la beta disponible durante un tiempo limitado desde el 29 de mayo al 7 de junio ya podéis descargarlo si vivís en los países de Nueva Zelanda de Australia de Singapur de Reino Unido y Estados Unidos y todos aquellos que no viváis en estos países ya sabéis que podéis instalarlo con VPN ayer subí un vídeo podéis verlo por aquí arriba os lo dejaré yo ya lo he jugado y está muy guay ahí os digo donde podéis mirar cómo descargarlo porque es muy fácil con un programa como el Tunnel poder descargarlo y jugarlo y probarlo os aconsejo que lo probéis porque podéis usarlo todos vosotros durante este tiempo limitado y comprobar si os gusta o no y hasta aquí el vídeo dentro de poquito tendremos más Sneak Peaks atentos al canal con esa campanita para no perderos ninguno de mis vídeos porque pronto llegarán más noticias del resto de cartas que van a evolucionar y veremos sus skins que es lo más importante y qué cartas son evidentemente tendréis toda la información lo más rápido posible en el canal no os la perdáis ponerme la palabra carta para yo saber que habéis visto el vídeo completo y hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!